Donde que no hay mi amor de ti Donde que no hay mi amor de ti Donde que las rosas te amen por mi Déjame expresar todo mi amor por ti Donde que tu confianza me resulta que Déjame cantarte todo mi creer Déjame estar en tus sueños Y al despertar te encuentres junto a mi Y como te amo solo se ama una vez Y me rompo por ser el esclavo de tu piel Déjame cantarte tu vida No ves que estoy dispuesto a no ceder Y por alguna, si me levantaré Solo te pido un abrazo de sed Donde que las rosas te amen por mi Y meacon su Doctor, mi amor por ti Y sabes cuánto te extraño y lo que me hacía sentir Déjame quejarte que vuelvo por fin Déjame estar en tus sueños Si antes de dar te encuentres junto a mí Y cómo te amo, solo se ama una vez Déjame estar en tus sueños Si antes de dar te encuentres junto a mí Déjame estar en tus sueños Y cómo te extraño y lo que me hacía sentir Y cómo te extraño y lo que me hacía sentir Yo te pido una razón de ser ¡Oh, por favor! Oye, hoy vengues ¿Este chaval me parece que hay? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más y poco! Y cómo dice el coro Volvete de pasión Déjame estar en tus sueños sin control Déjame que soñe que vuelvo por fin Déjame que te amo, viento, y te salió Volvete de pasión Déjame estar en tus sueños sin control Volvete de tu amor No es que eres tan loco Que me partí de tu amor ¡Vamos! 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 Te voy a repetir Déjame volverte de pasión Déjame que te amo sin control Ande, debe de seguir que te ame Como lo que se piensa me dice Puede que te ame Puede que te ame Puede que te ame